Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 20.30, allí en el Centro Cultural Puente Blanco, donde es un clásico de este ciclo Empoderarte, vamos a estar recibiendo el grupo teatral La Tía Tota, con la obra El Olor del Miedo, que es de Mariana Domínguez. Así que, bueno, es una linda alternativa para las mujeres de San Luis. Este es un espacio de reflexión para la mujer, donde se tratan distintas temáticas, digamos, sobre las perspectivas de género. Así que es una invitación abierta, donde no solo participan mujeres, sino también hombres. Así que está muy bueno. Bueno, por aquí han pasado referentes de este ciclo, como Dalia Goodman, Teresa Parodi, La Chepi, como así también personalidades locales, en el caso de Alicia Bañuelos, Adriana Duributi, también estuvo Tona Salina, bueno, entre tantas otras. Con entrada libre y gratuita es un evento que dura no más de una hora, una hora y media. Así que, bueno, invitamos a todas las mujeres, bueno, y hombres también de la ciudad de San Luis, bueno, que quieran participar. Repetimos, este miércoles a partir de las 20.30, con entrada libre y gratuita, allí, Centro Cultural Puente Blanco, La Tía Tota, la obra El Olor al Miedo. Así que, bueno, los esperamos.